Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Hoy en un horario inusual, porque tuve que ir al canal, salgo de San Juan y Lima a las 2 de la tarde, entre que llego a Flores, grabo, edito, lo subo, bueno, pueden pasar dos vidas. Ojalá lo termine subiendo antes de la 10 de la noche, para que no me quede viejo, porque yo de los nombres que les voy a traer ahora, con los que estuve hablando con gente importante de San Lorenzo, a ver si corrían o no, por ahí se terminan cayendo, o por ahí algunos sorprenden y prosperan. Después ustedes me darán su opinión, a ver qué les parece, si los entusiasman estos jugadores, o si creen que no tienen ninguna posibilidad de llegar, para tratar de decorar un poco, decorarlo, este mercado de pases hasta acá magro, de San Lorenzo al magro, ¿no? Porque ya si vos llevas dos meses dando vuelta para traer un central, y estás a cuatro días de debutar en un nuevo torneo, y no pudiste cerrarlo, y quedaste afuera de un torneo que afrontaste sin refuerzo, justamente por lo malo del mercado de pases, está muy complicado, porque bueno, está Ausky, le prendemos velas a Ausky, está Girotti, que llegó en una pésima negociación para San Lorenzo, que te lo pueden repescar en seis meses, si no tenés ni opción de compra, y además tenemos que ver cómo está desde lo físico, y tenés al uruguayo Ramírez, que sabemos que está lesionado, y que se lesionó en la primera práctica, ¿por qué lo sabemos? Lo sabemos porque lo dijo Melena hace diez días atrás, ahora, no sabemos si al tipo se le encarnó una uña y se le infectó, si tiene una distensión, si se desgarró hasta el alma o si se rompió los cruzados, no tenemos ni idea, ni idea tenemos, porque en San Lorenzo de Almagro prefieren ocultar esta información, como si le fuésemos a pegar de más, porque se les lesiona un refuerzo, son cosas que pueden pasar, ya está, tenemos tantas cosas para indignarnos en San Lorenzo, que si se desgarra un refuerzo no pasa nada, pero traten de avisar, los cruzados no se los rompió, aclaro por las dudas, porque entrenando diferenciado está, así que veremos para cuánto tiempo tiene. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Bueno, ayer se completaron los dieciséisavos del final de la Copa Argentina, arranco con esto y ahí voy con lo de mercado de pases, así quedó el cuadro, vamos a ver ya contra el verano de Córdoba, si pasamos es argentinos o San Martín de San Juan, somos todos, somos todos sanjuaninos, si pasamos a Belgrano, y después nos tocaría, en el caso de seguir avanzando siempre, y sí, pero vamos a soñar, contra defensa y justicia, o Dios lo permita con alguno de estos tres, estudiante de Río Cuarto, Villa Mitre o Chaco Forever, sería hermoso. El otro lado del cuadro es bastante más complejo, ayer avanzaron Colón, que derrotó justamente a Lanús, rival del fin de semana, avanzó independiente con angustia y por penales contra Central Córdoba, pero del otro lado tenés peso pesado, tenés a Boca, tenés a Talleres, tenés a Racing, tenés a Estudiante, tenés a Independiente, y podrías tener un clásico contra Huracán. De todas formas, si tengo que elegir, y a mí me viniese el genio de la lámpara Frotto, y me dice, bueno, la final con Almagro, y sí, dame la final con Almagro, más vale. Bueno, con respecto al mercado de pases, no sé si dije que se suscribieron al canal, pero ya que estoy, se los digo, para que participen de los sorteos que se vienen, van a venir más, va a venir alguno más a mansalva de cara al Día del Niño, probablemente con el video del viernes. Bueno, ayer les conté lo de Renzo Orihuela, el zaguero del City Torque, en San Lorenzo me dijeron que nunca llegaban a hacer una oferta, raro, porque ayer estaban bastante convencidos, por lo que hablé, para sacarlo siempre, siempre hablamos a préstamo, siempre a préstamo si es alguien que tiene contrato por más de seis meses, como era el caso del zaguero uruguayo. Desde Uruguay lo que dicen es, nos hicieron una oferta por el préstamo, por nosotros queremos venderlo, así que eso no corre, de esa manera se darían por caída las negociaciones, más allá de que se pueda hablar ahora de que no terminó de convencer. Bueno, no sabemos cuál es la verdad, lo cierto y lo concreto es que es muy difícil que pueda llegar. Hoy por hoy, cero posibilidades de un refuerzo que yo les conté ayer, por eso digo los videos, a veces van quedando viejos en el mercado de pases, pero bueno, van viendo que pasan las palomas y tiran tiro, ofrecieron a este, bueno, a ver, ¿lo ofrecieron? Sí, lo ofrecieron, ¿para qué pone plata? Bueno, entonces no ofrezcan tanto. Sabemos que está caído lo de Galván, gracias a Dios. Gracias a Cristo se cayó lo de Galván, Milito dijo que lo va a tener en cuenta y a otra cosa. Entiendo que era el elegido de Melena, pero ya la novelita de estar dos meses atrás de un tipo que ha sido descarte en todos los lugares donde jugó no daba para más y que aparte viene sin entrenar con normalidades, no sé de hace cuánto. Bueno, el nuevo nombre que surgió, Juan Pablo Vargas, no lo tiene, no lo conocía, hasta hoy a la mañana que empezó el rumor no lo conocía nadie. Le pregunté en San Lorenzo y me dicen, nos gusta y lo tenemos en carpeta hace bastante. Le voy a... Elijo creer, pero digo, ustedes tienen en carpeta 653 jugadores, porque si no, no puede ser que tengan en carpeta a Juan Pablo Vargas. Lo pasa que, me parece que cuando justo le ofrecen al tipo, ahí sube un par de escalón y pasa hasta arriba. Se prende la lucecita, la lucecita verde y dicen, vamos por acá. Bueno, tiene cosas a favor, tiene cosas a favor. Porque uno dice, central de Costa Rica, pero qué hace, la agarran con la mano. No, no juegan mal al fútbol en Costa Rica. El tipo juega en Millonarios de Colombia, fue campeón ahí, 1'92 de altura. A mí me gustan los centrales, los centrales grandotes. Alguna vez jugó también de lateral por derecha. No me lo imagino corrido de lateral por la altura que tiene. O sea, tirás larga y tenés que pasar o pasar. Paso yo, me parece. Pero, bueno, fue campeón y el gran dato es que fue mundialista. Porque siempre que tenemos mundialistas, decimos, che, trabajó mundialista en Brasil 2014, en Sudáfrica 2010, o la Roca Sánchez, los mundiales en la Roca. No, fue mundialista ahora, hace nada. Es más, jugó un partido y le hizo un gol a Alemania en medio de un mundial flojo, de Costa Rica va flojo. Sacó tres puntos, le ganó a Japón y después perdió con, se comió siete con España. Pero bueno, él estuvo en el banco ese día y después se comió cuatro con Alemania en el último partido. Bueno, él ahí hace el segundo gol de los ticos y, y bueno, tiene 19 partidos en la selección, tres goles, 130 partidos en el fútbol de Colombia, donde llegó en 2020 a cambio de 550 mil dólares. El paso hoy está evaluado según Transfer Market en dos palos. Lo que pasa es que ahora el otro punto a favor termina su contrato. Termina el contrato en diciembre, entonces, si el tipo tiene ganas de salir, vos tenés la chance de buscarlo. Lo que les digo siempre, ¿ustedes ven viable que un extranjero venga a cobrar en pesos? ¿Ustedes lo veían viable hace cuatro días atrás, antes de las PASO? Con el dólar a 500, vos lo ven viable ahora con el dólar a 800 casi. Es muy difícil. Eso es lo que a mí no me termina de cerrar. Que un tipo que se va con el PAS en su poder en seis meses y que tiene cierta carrera hecha o es un jugador internacional, más allá de que sea para la selección de Costa Rica, lo más lógico que apunte a algún otro mercado, por lo menos para cobrar en otra moneda. Bueno, pero en San Lorenzo tiene esa carta a favor. El tipo termina su contrato. ¿En contra? ¿Qué hay? Hace una semana ¿saben dónde estaba Vargas? Estaba en San Pablo porque iba a firmar con Santos que iba a pagar un recercimiento no sé de cuánto recercimiento menor. Lógicamente. Ahora no quiero tirarle cifras pero bueno, tiene que ser. ¿Cuánto puede pagar por un recercimiento por un tipo que se va? ¿200 mil dólares? ¿250 mil? Como muchísimo. Para mí, ¿eh? No tengo los números y no los encontré pero no pasó la revisión médica. Entonces lo ofrecieron a San Lorenzo. ¿Quién lo ofreció? No. Si lo ofrecieron desde el club para no perderlo a costo cero. Si lo ofreció la representación. Ese dato no lo tengo porque hace variar también la cosa al momento de sentarse a negociar. Si vos tenés el visto bueno ya del jugador de salir se hace todo bastante más sencillo. Bueno, no está claro por qué no pasó la revisión. Sí le hay en portales brasileños que tenía para un mes de recuperación. Si está desgarrado a mí y lo podés traer y le termina gustando a Melena. No sé si le gusta a Melena. Sé que gusta por lo menos al manager. A mí. Y dámelo. Dámelo y lo recuperamos. ¿Quién no pasó la revisión médica? Y es hasta acá el mejor refuerzo de San Lorenzo en los últimos dos años. Rafa Pérez. No había pasado la revisión en Junior por una pugalgia que es algo bastante más grave que una lesión muscular y el tipo es fundamental en este San Lorenzo. No sé si me parece que Garuso no trajo ningún refuerzo en el nivel o a la altura de Rafa Pérez. Repasemos rápido. Ahora se empezó a destacar un poquito Maroni pero bueno ya se puede ir. Ya se puede ir porque te lo va a sacar a boca a fin de año probablemente. Altamirano que llegó a préstamo tiene la opción pero no juega cuando jugó jugó bien. Después qué sé yo quiénes llegaron. Llegó Campi llegó Calcaterra que ya se va llegó La Roca Sánchez llegó Bombergar que ya se fue no cuenta si rindió si rindió te dejó un peso no te dejó un peso Mende que ya se fue así que me parece que Rafa Pérez en ese rubro gana por afano bueno no había pasado la revisión médica y alguno dudaba gracias a Dios no pasó la revisión en Junior y cayó acá. Bueno veremos qué pasa con con Juan Pablo Vargas ahora vamos con el otro que pregunté San Lorenzo quiere traer un 5 más allá de que Melina no lo diga ustedes cuando lo escuchan en conferencia de prensa Melina no suele hablar de la posición del tengo todos los muñequitos los juguetitos los juguetitos por eso tengo el toque de agarrar este es el micromachine este para los los jovatos como yo los micromachine bueno este les decía no suele hablar de la falta de un mediocampista de contención de un 5 clásico entiendo que no todos en San Lorenzo piensan lo mismo que por ahí está bien la prioridad de Melina si es un zaguero central eso está clarísimo y se cansó de decirlo y tiene toda la razón del mundo ahora me parece a mí que San Lorenzo un 5 necesita porque la Roca Sánchez demostró que hasta acá no está porque vos nunca pudiste reemplazar a Méndez porque a Perrussi por ahí todavía le falta un poco lo mismo que Cairala si bien van aprovechando las chances que van teniendo y porque aparte vas a perder a Lías como les dije el otro día que San Lorenzo lo va a perder a Lías después salió en todos lados salió en Portales Nacional en todos lados lo va a perder lo va a perder bueno tenés que traer alguno y si podés ir armándote ya de cara a lo que viene bueno ¿en quién pensaron? en Bruno Zuculini de River ¿qué tiene? ¿qué tiene Bruno Zuculini? está roto se rompió el ligamento no está roto está en la etapa final de su recuperación que no es lo mismo que no es lo mismo se rompió el 8 de febrero o sea cumplió ya un poquito más de 6 meses que eran los plazos se rompió el cruzado anterior no sé de qué de qué rodilla y tiene algo también son todos casos similares tanto cortados por ahí matijeras o lesionados o en el caso de Zuculini que viene con inactividad y que aparte River le está buscando salida a varios jugadores y tiene contrato solamente hasta fin de año entonces Zuculini también podría salir de River por alguna compensación menor ahí River tiene a Enzo Pérez que habrá que ver si sigue pero en principio va a seguir Enzo Pérez 6 meses más en River tiene Aliendro puede jugar de ahí si bien no es supuesto natural jugó varios partidos con Demichelli como 5 solo y tiene a Craneviter entonces no tendría demasiado lugar Zuculini va a jugar la Copa de la Liga nada más River podría llegar a ser una alternativa ahora lo que a mí me dicen lo hablaba con Juan Cortese porque no solamente hablo con gente de San José sino que trato a hablar con gente de Rigo para que me digan si lo ven viable o no me dicen mira yo la verdad mi impresión me dice Juan es que el pibe va a buscar irse a Europa irse a Europa o ir a México pero ir a hacer una diferencia sobre el cierre de su carrera si bien todavía es joven tiene 30 años recién pero bueno en lo que va del año partidos disputados por Zuculini uno obviamente jugó la primera fecha en la segunda fue al banco en un entrenamiento se rompió y por eso jugó jugó poquito pero bueno eso es el escenario en cuanto al mercado de pases de San Lorenzo probablemente en las próximas horas vuelva a surgir algún otro o surja algún otro nombre pero hasta acá hasta acá estamos repaso a ver si tengo algo más me parece que no les vuelvo a agradecer a todos los que suscriben al canal gracias por la buena onda ayer en el vivo que hicimos con Mariano y con Musu estamos pensando en hacer algo en hacer algo de manera periódica así que ya habrá novedades en un año de elecciones me parece que aparte caldearía un poco el clima para que se informen un poquito un poquito más de San Lorenzo hay montones de canales buenos para informarse no lo digo por por ninguno en particular pero bueno tenemos ganas de aportar algo distinto por ahora es un adelanto nada más bueno nos vemos mañana el viernes quien sabe adiós